Los niños en los calles están sufriendo trastorno La industria y el panorama me parecen el colmo Con muy poco argumento van sobrados de progmo Parecen el guion de una película porno Yo quiero la planta, te dejo con el plomo Así que cierra el pico y baja el pecho palomo Que tú por estas calles no vienes ni asomo En las cuadras de mi barrio sí sabe quiénes somos Yo, 4092, este es fiel Tian y nook No llegas la primera, dame, pides round two Bájate del bus, no eres Jordan en los Bulls El inglés que tú lo veas no lo entiendo ni con su Que tanta calle que se callen, dejen ya sus rayas Folló su mente en la tarima, tú eres mi guap Y aunque me odio, hoy por día fui tu man de ayer Quiero contratos, buenas cifras y no un manager Gap, ventamos en tu trap ten Mastico en minis como en manense yo, my man in the hook P.C.M. Moviendome en vicio el tren Con mi hermano en la tarima la rompimos Once again Pues lo que traigo es burundanga, tú eres mi rehén Tu mujer moja el tanga, me dice Coupier, tienes unas bajo la manga porque soy Coupier Buen paladar, para rapear, me dicen sommelier Buah, y es que lo digo con cinismo Todos esos sensis vienen a decir lo mismo Buah, solo en la música soy digno No entiendo de algoritmos, pero entiendo algo de ritmos Lo no suena a delay, lo tuyo con delay Mi fumo no de haze en toda tu fucking face Y no le tengo una calada, se llenan de hate Llega tu happy waving del juego B.O.K. Game over, say Game over Si quieres beef traigo fríete de este Kobe Siempre en el juego las apuestas suben doble Si vas a doble tiro triples como Kobe Game over, say Game over Si quieres beef traigo fríete de este Kobe Siempre en el juego las apuestas suben doble Si vas a doble tiro triples como Kobe Hey, hey, God bless a los dudes En el hook traigo ese juice Como lo hizo ese crew en el boo Timberland boo Boom Como el nuke actitud Una Tu pasa book y esos boys de blue Eso estoy con tune Mejor que a Finan son tunes Estoy Lejos del sistema en Neptuno Solo mi brazo derecho con Tatus Es Batman Cuando raja las palabras Batman Batman allá van Traigo la salsa como la banda Van, van Ta 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 Tap out en el tatami Se llenan la boca hablando mal de mí Y se ahogan porque soy tsunami También su daddy traigo la cari Mari Mari Yo party Es triste ver como fingís En esta liga tú no existes Pal pollo o al piste Yo soy el twister, tú el cáncer enquiste En Colombia con los realheads Estás por las pills El Emiliano Zapatao Ramírez del Meet Ramírez del Meet